Sí, buenos días, gracias por venir. La verdad que es una verdadera fiesta, como ya tomaron las imágenes. Así que los chicos están súper contentos, los chicos, el personal divino. ¿Cómo están los preparativos ya para el receso? ¿Ya entregaron gran parte de lo que preparan? Hemos entregado gran parte de lo pautado a desarrollo social, a lo que es la parte de nutrición. Hemos entregado aforestación, a servicios públicos. A la limpieza urbana, al lanzatorio municipal. Pero bueno, hicimos un parate por hoy día y nos dedicamos a esto, que era re importante para los chicos, para nosotros, porque se empiezan todos los equipos en el primer semestre. Pero ya seguramente para la próxima semana ya vamos a terminar con todos los pautados. ¿Terminaron con todos los equipos o todavía faltan años? No, en cuanto a eso, nosotros lo que es para el futuro, bueno, los trabajos ya no hemos terminado. Si las entregas todavía faltan, porque no nos ha llegado todavía el tiempo de proceso, es algo extraoficial, así que no puedo dar una fecha determinada. Así que todavía no tenemos fecha de receso. ¿Los festejos del día de hoy tienen que ver con el aniversario de la educación laboral? No, 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 eso va a ser aparte. Eso más o menos, seguramente ya lo vamos a pautar también con la Secretaría de Desarrollo Social, en la municipalidad, porque este año se festeja los 25 años, se celebran los 25 años de Taller Esperanza. Y no, este es el festejo del primer semestre, desde el primero de enero hasta el 30 de junio. Así que tanto fiesta como para el personal y los chicos. Así que, vos imagínate que anoche hasta último momento, he estado filmando detalles y bueno, gracias a Dios, la municipalidad se ha reportado, cultura que nos ha ofrecido la música, todo lo que es iluminación, la filmación también, con José Luis Mancilla. La verdad que no tengo más que palabra de agradecimiento, a la vista está todo lo que se está viviendo. ¿Cuándo comenzaría el receso? No, no tengo, te digo, te miento, no tengo fecha exacta, no nos ha llegado el tiempo correspondiente, así que todavía no puedo mirar una fecha que yo todavía no tengo, no tengo idea. Gracias a ustedes. No, gracias a ustedes por venir y la verdad que disfrutir esto y compartir esto, para nosotros nos llena el alma y a los chicos que saben que se van a ver por televisión en esta fiesta, es maravilloso, así que un millón de gracias chicos por venir. Gracias. Gracias.